Han pasado más de dos siglos desde que abriera sus puertas el primer laboratorio clínico de la historia. Desde entonces, la medicina no ha dejado de buscar nuevos métodos e instrumentos para poder detectar y diagnosticar enfermedades. El surgimiento del COVID-19 ha dirigido la atención del mundo hacia dos aspectos médicos fundamentales, una prueba clínica que detecte la enfermedad y una vacuna que la cure. Esto último tardará un poco en llegar, pero las pruebas para saber si una persona está contagiada ya están disponibles. ¿Cuáles son esas pruebas? ¿Cuáles son las más certeras? ¿Cuándo usar unas y cuándo no? ¿Cuántas se han hecho en la isla? ¿Han sido suficientes? ¿Por qué hay que hacer muchas pruebas? ¿Tenemos las pruebas disponibles? Esta noche buscamos respuestas al dilema de las pruebas clínicas para detectar el COVID-19. Es otra edición especial de Jay y sus rayos X. Muchas gracias, Valeria. Bueno, nunca antes habíamos estado tan pendientes a pruebas médicas. Nunca habíamos estado tan pendientes. Esta noche vamos a aclarar todo lo que usted tiene que saber sobre pruebas. Las serológicas, ¿qué rayos es eso? La clave para controlar esta pandemia en nuestro país. Pruebas, pruebas y más pruebas. ¿Pero qué son pruebas serológicas? ¿Y qué consiste en eso de moleculares? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál de esos son los rapid kits? Si son confiables o no. Y ahora vamos con un científico puertorriqueño que trabaja en la Universidad de Yale, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Nuestra Valeria Coyazo Cañizares habló con este doctor. Y vamos a ver, antes de hablar con Valeria Coyazo Cañizares, la historia. Gracias, Jay. Con nosotros se encuentra el profesor Daniel Colón de la Universidad de Yale del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Profesor, sabemos que Puerto Rico está muy por debajo de otras jurisdicciones de Estados Unidos y de otros países en lo que a toma de pruebas de COVID-19 se refiere. Cada vez que hay una conferencia de prensa, la razón que se da es que hay una escasez global de estas pruebas. ¿Es esto cierto y si es así, qué es lo que está faltando? ¿Hay escasez de qué exactamente? Porque la prueba se compone mucho. Claro. Valeria, mira, yo lo explico de la siguiente manera. Tú me estás haciendo esta entrevista alrededor del mediodía y en mi caso ahora mismo hay una escasez de almuerzo. ¿Por qué? Porque yo no me sentaba a cocinar. Pero eso no quiere decir que hay una escasez de comida. O sea, cuando la gente dice que hay escasez de reactivo, hay que entender exactamente de qué me estás hablando, de qué hay escasez. Cuando tú ves los componentes de esta prueba, realmente no hay escasez de estos componentes. Lo que hay escasez es de poner estos componentes juntos. Y te voy a dar un ejemplo bien puntual. De la manera que se hacen estas pruebas moleculares, que son las pruebas más importantes en Puerto Rico en estos momentos, que son las que te permiten detectar la presencia del virus, es que ellos toman lo que llaman unos isopos, que son como unos Q-tips. Esos Q-tips los usan para tomar una muestra de tu faringe o de tu nariz. Esos Q-tips están en escasez. O sea, hay pocos de ellos. Pero mira una solución. Acaba de salir un estudio científico donde en vez de tener que usar esos Q-tips, tú puedes tener una persona escribiendo en un recipiente. Hace una muestra de saliva. Y esa muestra de saliva funciona igual de bien que la muestra de los isopos. Entonces, cuando yo escucho que hay escasez, lo que yo pienso es que hay que pensar creativamente en términos de cómo uno genera esos reactivos que hacen falta y cómo lo genera en Puerto Rico. Entonces, esas son las pruebas moleculares, que son las que son más certeras. Hemos hablado en Puerto Rico muchísimo, por los escándalos que hay alrededor de esas compras, de las pruebas rápidas. ¿Cuál es el problema con las pruebas rápidas? Mira, las pruebas moleculares lo que te mide es la presencia del virus. La prueba molecular te mide el genoma del virus en tu cuerpo. Si tú tienes ese genoma, es un genoma que no se supone que esté en tu cuerpo. Así que te lo mide si tú tienes el virus. La prueba rápida, que el nombre correcto es la prueba tecnológica, lo que te mide es la respuesta inmune al virus. La respuesta inmune toma tiempo desarrollarla. Vamos a suponer que a mí, el lunes, yo estuve expuesto al virus. Si a mí me irá la infección, el martes, si me hacen la prueba molecular, la prueba va a dar positiva y yo puedo infectar a diferentes personas y tú vas a poder saber que yo tengo el virus. Pero si el martes me hacen la prueba rápida, a pesar de que yo tengo el virus, yo voy a dar negativo. ¿Por qué si yo tengo el virus, voy a dar negativo el martes a la prueba rápida? Porque el cuerpo le toma entre 5 y 7 días desarrollar la respuesta inmune. El problema con estas pruebas rápidas no es que sean una porquería, sean flojas, lo que sean. Es que las pruebas son herramientas y diferentes pruebas son diferentes herramientas. Y de la misma manera que tú tienes un martillo o un serrucho y usas esas herramientas de diferentes maneras, uno va a usar un serrucho para martillar y un martillo para serrucho. De la misma manera, estas pruebas rápidas tú tienes que usarlo en el contexto correcto. El contexto correcto no es en aeropuerto ni es en compañía, porque muchas personas que tienen el virus te van a dar negativa a pesar de que tienen el virus. Nosotros le llamamos pruebas rápidas las pruebas serológicas. Entonces, ¿cuánto tarda el resultado de una prueba molecular versus una prueba serológica? ¿Por qué le llamamos rápidas a una? ¿Cuál es la diferencia? La prueba serológica rápida, que es la que se está distribuyendo en Puerto Rico, te puede tener un resultado en cuestión de minutos. Es como se ve y funciona muy similar a una prueba de embarazo. Te detecta una cosa diferente, pero de hecho el mecanismo es muy similar. Y la prueba molecular no tarda mucho más, tarda horas. Lo que pasa es que con la prueba molecular es lo que necesitamos en Puerto Rico ahora mismo porque nosotros no necesitamos tanto saber quiénes tienen una respuesta inmune como necesitamos saber ahora mismo quiénes tienen el virus que pueden infectar a otras personas. Y eso, la prueba rápida serológica no te lo dice. De hecho, el FDA estipula que la prueba rápida serológica no se debe usar como método diagnóstico. ¿El número ideal de pruebas moleculares que se debería estar haciendo en Puerto Rico ahora mismo? Y si las pruebas serológicas quizás son una buena alternativa para empresas, para hacerse de manera de cernimiento a sus empleados, empresas que están funcionando o que tienen planes de volver a abrir. Déjame contestar la segunda pregunta primero. Es una terrible idea utilizar las pruebas serológicas para empresas para abrir. Terrible. La peor idea. Es mejor no hacer la prueba. Es mejor abrir sin prueba que abrir con la prueba serológica. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Cuando tú le hagas la prueba a esas personas, tú le vas a dar un falso sentido de confianza a las personas que te den negativo. Y te estoy diciendo que todas las personas infectadas con el virus en esa primera semana te van a dar negativo. Tú le estás diciendo, sin duda le vas a estar diciendo a empleados que están infectados con el virus, no te preocupe, diste negativo, vete a trabajar. Y esa persona te va a infectar la compañía y vas a tener que cerrar por meses. Eso es lo que va a ocurrir si se usan esas pruebas en ese contexto. Entonces es un error lo que están haciendo porque ya lo están haciendo algunas empresas y por ejemplo hacen 300 pruebas, tienen 9 positivos y envían aislamiento a esas 9 personas. Y el resto sigue trabajando. Es un error. Es la manera incorrecta de usar la prueba. De nuevo, la prueba es una herramienta, el contexto en el cual se usa es importante. Tú tienes microscopio en la ciencia, tú tienes telescopio en la ciencia. Si yo uso un microscopio que se usa solamente para mirar microbios, a tratar de mirar el planeta no voy a ver nada. Si uso un telescopio que se usa para mirar el planeta para tratar de ver un microbio no voy a ver nada. No porque los instrumentos sean una porquería, sino porque la estoy usando para lo que no es. La prueba serológica no debe ser usada por empresas para determinar si las personas son negativas o positivas. Punto. Es un mal uso de esa prueba. Si lo hacen, están poniendo a sus empleados en peligro. ¿Y para qué la podemos usar hoy en Puerto Rico? No más adelante, quizás hoy. A salud pública. Para hacer un sondeo de la población. Si tú tienes, por ejemplo, una escuela de salud pública, la escuela de salud pública de Ponce, de la escuela de medicina Ponce, o la escuela de salud pública de la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Salud. Y dice, nosotros vamos a hacer esta prueba en 200 mil personas para ver cómo vamos como sociedad. Pero no a nivel de individuo. A nivel de individuo no te da información diagnóstica. A nivel de población te da una imagen pixelada, o sea, una imagen de baja resolución de cómo va el virus en la sociedad. Pero no es una prueba diagnóstica. Más adelante, el Secretario de Salud habla con nosotros, reaccionando a esto que ha dicho. Valeria Coyazón y Sarares, bottom line. ¿Hay pruebas o no hay pruebas? ¿Hay suficiente o no hay suficiente? ¿Hay reactivos o no hay reactivos? Sí, con respecto a las pruebas rápidas, mal llamadas rápidas, las pruebas serológicas, el bottom line, el punto, ¿no? El resumen es que se están usando de forma incorrecta. Estas pruebas no se deben usar para diagnosticar a las personas. O sea, el uso que se le está dando en los aeropuertos e incluso en hospitales es incorrecto por el alto número de falsos negativos e incluso de falsos positivos. Este grupo de científicos sí ha propuesto una alternativa para aumentar el número de pruebas moleculares que se hace en Puerto Rico actualmente, tomando en cuenta la escasez de reactivos que hay. Voy a tratar de explicarlo de la forma más simple posible. Pero los laboratorios tienen, las máquinas que procesan estas muestras, tienen como si fuera un disco en el que caben 100 muestras. Cada tubito tiene un reactivo, ¿verdad? Con una muestra. Ellos encontraron que van a poder poner, en vez de que cada tubito tenga una muestra, van a poner 5 en cada uno. O sea, que en vez de procesar 100 muestras en un turno, van a estar procesando 500 con la misma cantidad de reactivos. Muchas de esas van a salir negativas. Esas acá se hicieron. Los tubitos que salgan positivos, pues esas 5 que están en ese tubito se tiran en una segunda muestra por separado. Ok. Valeria, esta propuesta se ha utilizado en otros países. O sea, esto no es algo que esté inventándose aquí la rueda. Nuestros científicos sí tienen, obviamente, una mente científica, pero además ya esto está probado en otros lugares. Exacto, exactamente. Ya ellos consiguieron que los laboratorios clínicos privados de Puerto Rico empiecen a usar esta metodología para aumentar su capacidad de pruebas por 5 veces. O sea, van a ser 5 veces más pruebas de las que están haciendo ahora con la misma cantidad de reactivos. Muchas gracias, Valeria Coyazzo Cañizares. Nosotros hemos estado investigando y hemos continuado indagando sobre la cantidad de pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuántas pruebas hay en Puerto Rico y demás? Y hasta ahora parece un enigma el número real de puentes. ¿Cuántas pruebas hay? ¿De verdad? ¿Cuántas se han hecho realmente en Puerto Rico? Para conocer un poco la dimensión de este asunto, decidimos ir a las fuentes originales. Los laboratorios, laboratorios privados. Una de las que más pruebas se está realizando en Puerto Rico son la gente de Laboratorios Toledo. Gracias, Jay. Me encuentro con la licenciada Morales de Laboratorios Toledo. Saludos, licenciada. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Ustedes habían comunicado en algún momento, habían hecho una voz de alerta de que se estaban haciendo más pruebas de las que se están reportando? ¿Cuántas pruebas ha hecho el Laboratorio Toledo al día de hoy? Bueno, nosotros hemos hecho alrededor de 13.000 pruebas. El número exacto hoy no lo tengo porque durante el fin de semana estuvimos también trabajando, pero estamos alrededor de las 13.000 pruebas moleculares. El número de las rápidas es otro. ¿Y cuántas se han hecho de las pruebas rápidas, si tienen el número? Creo que como 4.000, 4.000 algo. Ustedes son un laboratorio de referencia. ¿Cuántos laboratorios de la comunidad se reportan o les envían las muestras a ustedes, hospitales, etcétera? Pues nosotros tenemos alrededor de la isla y al Caribe como 900 clientes. Esto entra en laboratorio de la comunidad, hospitales, centros de salud primaria, centros 330, IPAS y un cien número de otros, ¿verdad? Otro tipo de negocio que tenga el laboratorio donde ellos envían las muestras para nosotros procesarlas aquí en nuestras facilidades. ¿Qué pueblo más o menos abarca laboratorio? Pues nosotros recibimos de toda la isla, hasta Vieques y Culebra. Algunas personas han dicho que el gobierno tiene algún tipo de preferencia con ustedes. ¿Cuáles son los acuerdos que ustedes tienen con el gobierno? Pues nosotros no tenemos ningún acuerdo con el gobierno, ni es que ellos tengan preferencia con nosotros. Nosotros en enero, el suplidor que nos suple el reactivo para esta prueba, molecular, nos ofreció el producto y el primer producto que nos ofreció fue un producto manual. Nosotros aceptamos el reto. Dijimos que sí y eso lo compramos. Aquí el gobierno no ha comprado nada, ni nos ha dado ningún tipo de incentivo para comprar. O sea que no tengo ningún tipo de relación con el gobierno central. Comenta que han realizado aproximadamente 13.000 pruebas moleculares, 4.000 pruebas rápidas. De estas, ¿cuántas han dado positivo si nos puede dar ese número? Pues mira, ese número nosotros no lo podemos dar porque si llegamos a un acuerdo con el Departamento de Salud que los positivos, y yo entiendo que el número que ellos están dando de positivo está bastante certero o en lo correcto, ese número nosotros acordamos que ellos son quienes los van a dar. Y entendemos que debe ser así porque si no, imagínate todos los laboratorios que estén procesando pruebas dando un número distinto, pues entonces se va a salir del control y la gente no va a tener una idea de lo que realmente está pasando. Así que en ese sentido, pues si le dijimos al Departamento de Salud, ustedes reporten los positivos. Cuando traímos la voz de alerta de los totales era porque la gente decía no se están haciendo las pruebas, no se están haciendo las pruebas y nosotros nos sentimos como que todo este sacrificio que habíamos hecho y que pues sí se están haciendo las pruebas, que es la realidad. ¿Cuántas pruebas le quedan al día de hoy disponibles para realizar en la isla? Pues mira, nosotros en el Laboratorio Toledo hoy estamos bien para poder procesar lo que nos llegue. Ya mañana se supone que nos vuelvan a entregar más reactivos porque nosotros recibimos la orden de los reactivos moleculares todos los martes. Así que entiendo que estamos suficientes para los que lleguen hoy, lleguen mañana. Un número exacto, pues como te digo, no lo tengo ahora porque ahora mismo están procesando pruebas, pero deben de quedar como para 300 o 600 pruebas hoy. Aunque dos laboratorios grandes no nos contestaron y no entendemos por qué, porque honestamente estamos pidiendo data que es pública, que pueden compartir perfectamente. Esos dos laboratorios no nos dieron la información. Los otros llamamos a muchos pequeños laboratorios. La compañera Ana Mariela y Turbe que vieron ahora mismo haciendo esta entrevista, junto con el equipo de Rayo X, estuvieron llamando continuamente y encontramos la siguiente. Laboratorios privados se ven hechos 20.499. Nada más en el municipio de San Juan había 2.245 para un total y esto no incluye el laboratorio del gobierno. Así que ahí nada más había 22.000, más las del gobierno que eran cerca de 12.500, estaríamos hablando ya de casi 35.000. Más entonces los dos laboratorios que no nos dieron la información, presumiblemente estaríamos hablando de más de 35.000 pruebas. ¿Por qué estaban reportando sólo 12.500 hasta hoy, hasta ahorita? Hasta las 2 de la tarde, que fue cuando pusieron que había más de 30.000. Es un enigma, es un enigma. Cuando regresemos hablamos con el Secretario de Salud que nos va a acompañar para hablarnos de las pruebas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Es como si hubiera aparecido ahora un furgón de pruebas que estaba desaparecida, los vagones de las pruebas, no sé. ¿Qué ha pasado con el contact tracing? Que hace un mes, se cumple ahora esta semana, un mes de que él está allí. Por cierto, para demostrarle cuán vital es encontrar a las personas que hicieron contacto con un positivo al virus, los llevamos a un municipio que ya lo hizo. Ya van a ver cómo lo hicieron y qué han encontrado un alcalde. Si usáramos más de eso, más colaboración, probablemente ya hubiéramos hecho contact tracing hace rato. Pero antes ve a telemundopr.com. Y dime si crees que se debe reabrir la economía como lo sugiere el Task Force Económico. Sí, paulatinamente, no, todavía es muy prematuro. Los resultados de la encuesta los compartiremos mañana en Día a Día a las 3 y 25 de la tarde en Telemundo. Por aquí, además, se lo enviaremos al Task Force Económico. La gente conocemos de él, que se conocemos unos cuantos. Con nosotros, Lorenzo González, Secretario de Salud. Buenas noches, Secretario. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Puerto Rico. Doctor, la primera pregunta. Hoy vimos más o menos una distribución de cuántas pruebas se han repartido en Puerto Rico, pero parecería ser como que hay 89.000 todavía que no aparecen. ¿Aparecieron o no aparecieron esas 89.000? ¿Dónde están esas 89.000 pruebas de las 200 y pico de mil? Casi 300.000 que se supone que se hubieran comprado ya. Hay 133.000 pruebas distribuidas a través de Puerto Rico, 89.000 que tenemos en el departamento. Ya hay un mapa donde distribuye las pruebas y puede ser evidente para Puerto Rico. La otra cosa que nos pasó hoy fue el hecho de que hicimos reconciliación con el laboratorio Toledo, que tenía 18.450 pruebas hechas en Puerto Rico. Nosotros recibíamos el informe de ello, pero era manual. Así que en la medida en que hacemos reconciliación, Puerto Rico ya tiene evidencia de sobre 30.000 pruebas hechas en Puerto Rico. Estamos haciendo reconciliación. Lo vamos a hacer con el laboratorio Quest y con LabCorp, pero definitivamente es importante reconocer que sí se han hecho una gran cantidad de pruebas en Puerto Rico, muy consistentes con lo que se ha hecho en los Estados Unidos. Secretario, discúlpenme la interrumpa, pero nosotros aquí hicimos unas llamadas a muchos laboratorios, pequeños y más grandes. Dos de los grandes no nos contestaron, pero nada más de los pequeños y más o menos que encontramos, incluyendo Toledo, teníamos casi 23.000 pruebas. Así que si 23.000 pruebas más, entonces dos grandes que no nos hablaron, más las que ustedes han hecho, probablemente tenemos más de 40.000 pruebas ya hechas en Puerto Rico. Exacto, y eso es bien importante para reconocer que sí se ha hecho un esfuerzo. Definitivamente el Departamento de Salud había sido ineficiente, lo he dicho abiertamente, pero estamos garantizando de que hagamos reconciliación de uno a uno. Lo hicimos con el municipio de San Juan, que hubo un emplazamiento y gracias a Dios tuvimos la experiencia de reunirnos con la alcaldesa de San Juan, que fue muy diligente, extremadamente positiva con nosotros, nos ayudó muchísimo a reconocer su proceso. Pero secretario, entonces esto a mí me suena, y lo interrumpo porque me suena entonces a que hay falta de comunicación entre las regiones y el epidemiólogo del Estado. ¿Hay un problema de comunicación que no están reportando los epidemiólogos regionales al epidemiólogo del Estado? No, tiene que ver con el hecho de que se hace manual y no se hace a través de lo que se llama el portal. Evidentemente el doctor Capó ha sido bien diligente en el concepto de reportar a través del portal. Desafortunadamente no se había hecho consistentemente. La información que se nos daba eran típicamente los positivos, pero los negativos se llegaban al Departamento solo a través de un reporte físico escrito, un file. Así que definitivamente en la medida en que nos hemos dirigido directamente a las entidades, particularmente lo hicimos por todo. Yo estoy segurísimo que usted le quiere conseguir los 40 empleados al epidemiólogo del Estado que él está pidiendo. ¿Por qué no se le han dado 40 empleados si tenemos decenas de miles de empleados públicos ahora mismo en la casa? Que estoy seguro que quieren ayudar. Nosotros hicimos una petición, primero que nada, a través de Medicaid, el gobierno federal para que nos activaran los empleados que están a través del sistema de Medicaid, gobierno federal, que conocen el sistema. Lo hemos hecho a través de la región 2 y definitivamente estamos esperando una respuesta, pero de la misma forma una de las cosas que habíamos dicho en el principio de este proceso era que íbamos a rectificar la situación de la contratación a través de Manpower, eliminar todos los contratos que estaban desproporcionales a su responsabilidad. Pero secretario, perdóname me interrumpa, pero es que yo estoy seguro que 40 empleados para hacer el contact tracing o el rastreo en la Ponce Health University, en la Universidad de Bayamón Central, que tienen estudiantes de medicina, salud pública, estoy 100% seguro que si tú le preguntas ahora mismo a ellos, hay 200 personas que están dispuestas, ¿por qué no conseguirle 400 o perdón 40 al Dependido del Estado? Parecería como que hay algo raro ahí. No, y él está trabajando diligentemente en esa línea de pensamiento, tanto estudiantes de medicina como estudiantes en las distintas universidades de Puerto Rico, sí se está haciendo ese esfuerzo. Así que definitivamente estamos haciendo ese esfuerzo a través del doctor Capó, el trabajo que se está haciendo a través del grupo de Medicaid, que son empleados federales que necesitamos la aprobación de CMS para poderlos activar, y de la misma forma los empleados del Departamento de Salud. Así que sí que estamos activando todos los empleados del Departamento de Salud para generar la respuesta a esta situación de pandemia. Secretario, usted mencionó que la semana más peligrosa era la semana que viene, entonces hay gente que está planteando abrir la semana que viene, no la otra. Entonces, ¿cómo es que la semana más peligrosa justo después abrimos? No entiendo, ¿de dónde usted sacó los datos de que la semana que viene es la más peligrosa, o es que los números son tan buenos con el distanciamiento social que puede acelerarse un poco esto y ya pasamos lo peor? No, sabemos que desde inicio, la respuesta que nos dio el Task Force era que la semana más dificultosa era la semana de la primera semana de mayo, particularmente mayo 8. Si vemos la data que genera el gobierno de los Estados Unidos, dice que Puerto Rico tiene su peor momento en mayo 4. Así que definitivamente estamos en la misma línea de pensamiento e inclusive la información que nos da el Departamento, el Hospital de Veteranos nos dice que su segundo ciclo de alto, de pico alto para ellos, es la primera semana de mayo. Así que definitivamente sabemos que esa es la semana de mayor trascendencia para Puerto Rico. Estamos muy diligentes en esa propuesta. ¿Los datos para ellos salieron de dónde, secretario? Tanto del Departamento de Salud a través del Task Force, a través de la disposición del gobierno federal, a través de la información que tiene el gobierno federal y inclusive la información que nos presenta el Hospital de Veteranos. Y una pregunta, usted, yo la escuché hoy decirle a una compañera, Mili Méndez, le dijo que no había tal cosa como un foco de contagio si se hacen las cosas bien en los comedores escolares. ¿Usted favorece que abra los comedores escolares? Dije abiertamente, lo discutí tanto con el secretario de Estado como con el secretario de Educación, que no se puede utilizar los comedores para abrirlos para la población en general, para niños, estudiantes, definitivamente no. Pero los comedores escolares sí podían generar una propuesta de producir comidas, dividirlas o empaquetarlas individualmente para distribuirlas a través de Puerto Rico. Y evidentemente el gobierno de Puerto Rico, la disposición que tenemos como gobierno de Puerto Rico es que en este momento se distribuye la comida que tiene el Departamento de Educación a través de las instituciones en la comunidad, pero definitivamente hoy comunicamos que en el momento que fuese necesario el Departamento de Educación sí puede abrir los comedores para generar una propuesta de comida para distribuir a Puerto Rico. Secretario, tengo tres médicos distintos que me dicen lo mismo y me preocupó y como yo no sé ni siquiera cómo se pronuncian estas cosas, las voy a leer. Sigo viendo pacientes con dimers de IMRS, no sé si dimers o dimers, en 3000, CRP en 34 y bilateral neumonia y entonces cuando llega la prueba dice COVID negativo y esto pasa continuamente, básicamente casi todas las peticiones que le estamos haciendo de prueba al Departamento de Salud nos llegan negativas de pacientes que son ultra super sospechosos para nosotros que son COVID positivos. ¿No habrá un problema en la prueba? Bueno, puede ser una prueba de lo que se llama falso negativo, lo hemos dicho en términos de la serológica e inclusive las máquinas que tenemos ahora en Puerto Rico, las nuevas para el PCR, la molecular que dura 15 minutos, uno de los argumentos que inclusive hace la compañía que la produce que puede haber falso negativo, inclusive ya en Puerto Rico recibimos reactivos para hacer 1600 pruebas con esas máquinas nuevas. Así que en este proceso sí la posibilidad de un falso negativo existe, pero la prudencia y la responsabilidad de los médicos es seguir repitiendo la prueba. La otra cosa que hemos dicho es definitivamente las pruebas en términos de salud física, los rayos X, el CT de pecho para garantizar de que no haya una pulmonía. Pero es interesante, Jay, porque cuando hicimos la consulta hoy a la doctora Conte en relación a qué se tenía que hacer para aquellas muertes que ocurren en Puerto Rico, donde no tenemos una prueba confirmatoria positiva de COVID, se dice, ella reclama que se puede hacer la intranasal o lo que se llama la molecular, que es la medición esta, el swab que se pone a través de la nariz. Y lo importante que reconoció ella también es el concepto de una muerte relacionada directamente a COVID o una persona que muere en Puerto Rico relacionada a otra condición, pero que es positiva para COVID. Así que en este proceso todos los días aprendemos algo y no tenemos la ciencia absoluta de qué está ocurriendo con el COVID. Nadie lo sabe, por eso es que favorecemos el asunto de la inmunidad para los médicos y demás y sabemos que hace falta esa inmunidad precisamente por eso, porque sabemos que hay tratamientos ahora mismo que no se sabe ni siquiera si están funcionando o no, hay todo esto un asunto de experimentación y la ciencia está avanzando en esta dirección, pero todavía faltan tratamientos y protocolos establecidos. Estamos claro en eso. Ahora, secretario, lo cierto por otro lado es que uno se pregunta, bueno, pues si tenemos tantas pruebas, ¿por qué no estamos haciendo más pruebas entonces aún? ¿Por qué no estamos haciendo lo que estos científicos están planteando de poner en estos cilindros, ¿verdad?, con reactivos cinco pruebas en vez de una? Y podríamos estar haciendo probablemente hasta 5.000 pruebas diarias, se plantean quizás por lo menos 500, más de las 100 que estamos haciendo. ¿Por qué no se está haciendo eso? Tenemos actualmente, con la información que nos llegó nueva del laboratorio Toledo, le damos muchas gracias a la entidad privada. Evidentemente tenemos sobre 30.000 pruebas. Cuando medimos esto en el contexto de pruebas por 1.000 habitantes de Puerto Rico, tenemos alrededor de 10 pruebas por cada 1.000 habitantes. Los Estados Unidos tienen 15.000 pruebas por cada 1.000 habitantes. Y eso no cuantifica lo del laboratorio Quest, no cuantifica el LabCorp, no cuantifica lo de gran cantidad de laboratorios en la periferia. Así que en Puerto Rico, definitivamente el Departamento de Salud lo que tiene que hacer es ser mucho más eficiente en la cuantificación y garantizar que la información que se tiene en la periferia se obtiene por el Departamento de Salud y se procesa y se cuantifica. Así que se están haciendo pruebas, vamos a seguir haciendo pruebas. Tenemos dos esfuerzos contundentes actualmente. El que tenemos en el sistema correccional, donde se están haciendo pruebas consistentes. Y una de las cosas importantes del correccional es que no hemos tenido que utilizar los recursos de la periferia para manejar a ese paciente. El segundo esfuerzo tiene que ver con los envejecientes, donde se está haciendo un esfuerzo con los 330, la Guardia Nacional de Puerto Rico, Direct Relief de Puerto Rico y la Fiscalía de Puerto Rico, para propósito de hacer pruebas a 20.000 envejecientes de Puerto Rico, reconociendo que es una población de alto riesgo. Secretario, usted ha hablado recientemente con el Task Force de Salud y han acordado, o con el económico, y han acordado flexibilizar la cuarentena. Hablemos, la última comunicación fue con el secretario Lavoy, el Task Force Económico, que hizo un análisis contundente, súper poderoso, utilizando varios modelos, tanto en los Estados Unidos como en la periferia de Europa, en el mundo, y reconoce el renglón, lo que se llama riesgo de la entidad o la sustitución de la economía de Puerto Rico en términos de iniciar una propuesta de trabajo o de iniciar trabajo en Puerto Rico. De las cosas que reconocemos en el Departamento de Salud que son necesarias desde nuestra perspectiva, el tracing, el rastreo, las pruebas. Así que hemos mejorado en las pruebas, hemos mejorado en el rastreo. O sea, que sí vamos a flexibilizar. ¿Cuándo? ¿Cuándo te recomendar flexibilizar? Tiene que haber una flexibilización en Puerto Rico, definitivamente sí. Y lo que esperamos, acuérdense que la última determinación reclama que la gobernadora hizo una disposición hasta mayo 3, reconociendo que de mayo 4 a mayo 8 va a ser nuestro pico. Definitivamente deberíamos esperar de nuestra gobernadora una disposición para flexibilizar después de 8 de mayo. Bien importante. Cualquier determinación que se hace mayo 3, las entidades tienen que tener la capacidad de equipo protectivo, tienen que tener la capacidad de pruebas al 100% de la plantilla de trabajo antes de iniciarse el trabajo. Así que vamos a tener un trabajo en esta próxima semana, la primera semana de mayo, para que estas personas se puedan insertar en la economía. Y sí, sabemos que no vamos a regresar al trabajo como antes, pero sí con unas precauciones muchas mayores, pero sí regresar al trabajo. Gracias, secretario. Antes de irme, le dejo una asignación. Si la puede escribir por texto, quizás mañana. Porque es que Washington Post, WebMD, básicamente casi todos los medios prestigiosos de Estados Unidos, el New England Journal of Medicine, etc., todos plantean que el COVID causa unas reacciones brutales en el cuerpo a tan extremo de que mucha gente está muriendo, por ejemplo, de infarto, pero realmente es COVID. Mucha gente muere de otras condiciones como del hígado, de riñones, pero realmente es COVID por la inflamación que causa en el cuerpo. Lo mismo hasta derrame cerebral en gente joven por los coágulos que causa la lucha del sistema inmunológico, ¿verdad?, al COVID. Sin embargo, no sabemos si ha habido un disparo de muertes en Puerto Rico, que no son de COVID, pero pudieron estar indirectamente vinculadas a COVID o directamente, pero simplemente no lo sabemos. Nada, se lo dejo a asignación. Gracias. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Me envía los datos si puede. Vayan a telemundopr.com y, por favor, contesten nuestra encuesta. Y díganme, ¿qué creen? ¿Deberíamos abrir, como sugiere el Task Force Económico? Sí, paulatinamente. ¿No? Muy prematuro todavía. Los resultados de la encuesta los compartiremos con la gente de la Fortaleza. El Task Force Económico, mañana, en día a día, a las 3 y 25 le damos resultados. Pero esto se usa para identificar a las personas que tuvieron contacto con alguien, alguna vez, que tuvieron el virus. Aunque se supone que lo haga el Departamento de Salud, pues, Villalba, el municipio, implementó un sistema logrando detectar tres líneas de posibles contagios. Vamos a conocer cómo lo hicieron. Con una herramienta gratuita y con el apoyo y conocimiento del epidemióloga Fabiola Cruz, el municipio de Villalba ha logrado tener el primer sistema de rastreo de contactos en la isla. Comenzamos a trabajar el proyecto desde cero. O sea, en Puerto Rico nadie lo había comenzado. Nosotros empezamos a trabajarlo. La base más importante era la confianza que la gente tuviera en el programa. Así que decía, ahí dirigimos todos nuestros recursos para que la gente confiara en este sistema. Aquí entran las personas con las que ha tenido contacto este paciente en los últimos 14 días o desde 5 días antes de que comienzan sus síntomas. Y también los lugares que ha visitado. Ya una vez se tiene esta lista, pues, entonces esto pasa a un equipo de seguimiento. El equipo de seguimiento se encarga de realizar los referidos para las órdenes de prueba en caso de que los pacientes no tengan cómo obtener esta orden para las pruebas. Ellos se encargan de hacer ese seguimiento por 14 días en espera de un resultado negativo. Si el resultado da positivo, se continúa el seguimiento hasta que tengamos un resultado PCR negativo, que es la prueba molecular. Una vez nosotros tenemos casos positivos que por seguimiento, pues, ya no llega el resultado positivo, todos sus contactos inmediatamente entran al equipo de investigación para realizarle pruebas y realizarle este historial de contacto y así poder seguir estas cadenas de transmisión. Usando algo tan simple como la plataforma de Google Drive, la epidemióloga diseñó en tres días el sistema de vigilancia para pacientes que han arrojado positivo al coronavirus en Villalba. Cinco profesionales también componen el equipo que recibe llamadas y monitorea a las más de 100 personas que tuvieron contacto con los contagiados o presentan algún síntoma en este municipio. Monitoreo, ahora mismo tenemos cerca de más de 100 casos. O sea, 100 personas que en estos momentos están en monitoreo con el sistema. Y de esos 100 casos, más del 50% ya tiene elementos de posibles positivos, así que ya se le administró la prueba molecular y estamos esperando los resultados. Pero es bien importante, Tatiana, que mientras esperan los resultados, el paciente está en distanciamiento total, o sea, está guardado en su casa, el municipio lo está monitoreando. Monitoreo significa que el municipio tiene control del paciente y que el paciente no está teniendo contacto con otras personas, que era lo que estaba pasando. Porque una de las herramientas importantes del contact tracing es la entrevista que tú le hagas al paciente. O sea, los últimos siete días, ¿dónde estuvo? ¿Con quién tuvo contacto? Esa herramienta es importante. O sea, y producto de esa entrevista es que nosotros entonces tenemos control de los 100 que tenemos en monitoreo. O sea, muchos pacientes dijeron, pues yo estuve en contacto con fulano, con fulano, con mi hija, con mi esposo, con mi vecino, con mi amigo. Y de alguna manera, pues, tomamos control de esas personas. Por otro lado, también nos dijeron, yo estuve en el supermercado tal día, estuve en la farmacia tal día, yo soy empleado de tal fábrica o tal compañía. Y entonces nosotros nos comunicamos también con el jefe de la persona para que le permita estar en su casa. Y también hago un protocolo de protección con todas las personas que pudo haber tenido contacto. Esa es la herramienta más importante. Por eso es que tenemos cerca de 100 personas en monitoreo. Para cuando nosotros comenzamos a realizar esto, todavía no estaban las guías del CDC para el rastro de contactos de COVID. Por lo que yo utilicé las guías de la Organización Mundial de la Salud de su respuesta en ébola y las adapté con variables de la respuesta de Singapur. Y así, pues, pude entonces realizar las hojas de seguimiento, las hojas de entrevista inicial, las plataformas de las bases de datos para cuando me entraran esto, la información inicial de estos contactos. Pues nosotros tenemos ahora mismo 10 casos. De estos 10 casos positivos, 6 son confirmados con prueba molecular, 4 son positivos por serológica y estamos en la espera. Dos de ellos estamos en la espera de resultados de PCR. Los otros dos están en el hospital ahí, pues, yo no tenemos jurisdicción de cuándo el hospital le va a hacer la prueba de PCR. Uno de los mayores logros ha sido el de tener los contagios en una comunidad del pueblo sureño. Como el sistema es un sistema de protección al paciente, nosotros nunca decimos ni el nombre ni la comunidad. Así te puedo decir que el sistema ha logrado identificar áreas de mayor exposición al virus. Y esas comunidades, como bien tú dices, nosotros hemos logrado identificarlas, neutralizarlas, o sea, enfocar nuestros recursos en la comunidad, entregarle información del sistema, darle la mascarilla, los guantes, lanzar endizer, entrevistar a todos los vecinos a ver si tuvieron algún contacto con alguien, que haya producido algún tipo de información, que podamos romper la línea de transmisión, decirles a ellos, mira, no pueden estar compartiendo en las casas, no pueden estar visitando vecinos. Nosotros trabajamos desde que los casos son sospechosos. Y como trabajamos desde que son sospechosos y no desde que se catalogan como positivos, pues esto nos da la ventaja de trabajar a tiempo y quizás pues ganar esta carrera en el virus. En una de las comunidades hemos logrado identificar la cadena completa y ya hemos visto cómo a partir de cierto punto ya los casos están saliendo negativos. En el pueblo hemos identificado tres cadenas de transmisión, las cuales se están trabajando activamente. Todos los casos que tenemos están dentro de estas tres cadenas. Según la epidemióloga, el contact tracing les ha permitido también encontrar múltiples discrepancias con la data que ofrece el Departamento de Salud a través del dashboard que actualiza diariamente. En el caso de Villalba, nosotros inicialmente no teníamos casos y reclamamos unos casos por nombre que ellos en su base de datos pues los tenían, sin embargo no tenían municipio. De estos son tres casos, tres casos que no tenían municipio y que los pudimos reclamar al pueblo de Villalba. Aparte de esto, pues gracias a estos datos pues se dieron cuenta que dos casos los tenían duplicados. En momentos en los que se habla de reabrir la economía, el país aún no cuenta con esta herramienta tan medular para detener la propagación del COVID-19. Hasta hace algunos días, el gobierno dijo que se estaba trabajando con el rastreo de contactos, pero al momento no hay evidencia que lo sustente. Ya ustedes escucharon que el epidemiólogo pidió 40 y se han comprometido con conseguirle con 40 personas más, dice el epidemiólogo que pueda avanzar a hacer esto. Mire, lo que usted está observando aquí es lo que básicamente usaron allá. Obviamente, gente, el ébola tiene, o sea, el coronavirus o el COVID tiene una facilidad de propagación mucho mayor que el ébola. Pero en síntesis es utilizar este modelo y replicarlo en Singapur y en las partes de África donde el ébola ha arrasado. Eso es lo que se ha hecho. No es tan complicado. Así que muchas gracias, Tatiana Ortiz Ramírez, por tu investigación y pues, básicamente, manos a la obra. No podemos seguir esperando. Secretario, usemos a los alcaldes, usemos las escuelas de medicina, usemos a nuestros estudiantes. Están ahí, están esperando. Estoy seguro que ese ejército está esperando una llamada y arrancar. Bueno, y sobre los falsos positivos y sobre los peligrosos que son, les hablamos luego de la pausa. Esta noche, a las 11. Ella es científica puertorriqueña, directora ejecutiva de la Red de Científicos de Ciencia Puerto Rico. Y si fuéramos a leerle todo el resumen, estaríamos todo el resto del programa. Así que no vamos a leerle el currículum vitae, pero es de par de páginas, gente. Una científica puertorriqueña reconocida. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Jay. La verdad es que hoy ha sido un programa donde hemos aprendido un montón, pero una de las cosas que, al menos a mí, me ha impactado es que no sabía que se estaban usando tantas pruebas, las de sangre, las serológicas, las pruebas rápidas, los rapid test, ¿verdad?, para diagnosticar. Y ahorita hablábamos con un científico y nos hablaba un poco de eso, pero me gustaría profundizar con usted. ¿Por qué es que es peligroso y cuánto es el margen de error de estas pruebas? Sí, eso es un mensaje fundamental. Hemos estado viendo de que las pruebas serológicas, las pruebas de anticuerpos se están utilizando en égidas, se están utilizando en el aeropuerto, se están utilizando en compañías para, presuntamente, para detectar quién tiene una infección y quién no. Y ese no es el uso adecuado de este tipo de pruebas. La razón es que las pruebas de anticuerpos, lo que no están detectando directamente el virus, las pruebas serológicas lo que detectan es la respuesta del cuerpo, del sistema inmune, al virus. Y esta respuesta inmunológica, el cuerpo se tarda en desarrollarla, se tarda, los científicos han encontrado de que en realidad se tarda más de dos semanas en muchos casos. O sea, perdóneme, para comprender entonces, pudiera haber muchísimos falsos negativos. Me gustaría explicar entonces qué es un falso negativo. Correcto. Sí, un falso negativo es la probabilidad de que una prueba te diga que tú no tienes la enfermedad o la infección cuando sí la tienes. Eso es lo que también se conoce como la sensitividad. La sensitividad es la capacidad de una prueba, es decir, de poder detectar una persona que tiene una infección de manera correcta. Y estas pruebas, pues, tienen falsos negativos bien altos. Los primeros días de la infección son altísimos porque en realidad no hay anticuerpos que el cuerpo haya desarrollado todavía con la infección. Ese nivel de sensitividad va a ir aumentando a medida de que el cuerpo vaya produciendo los anticuerpos, pero eso se tarda. Ya, digamos, a los 20 días los científicos han encontrado que en la mayoría de estas pruebas serológicas, y hay un montón en el mercado, la mayoría de estas pruebas a los 20 días ya te están dando una tasa de sensitividad de 95% o una tasa de falsos positivos de 5%. Pero eso es a los 20 días de haber estado cargando esta infección. Ok, o sea, que el caso de Flor Meléndez, que es famoso porque siguió dando positivo, decían, diache, todavía tiene coronavirus. A pesar de que hayan pasado, ya lo habían dado de alta, estaba en la casa y demás. Pudiera ser este tipo de casos. O sea, que mientras la gala serológica, el cuerpo sigue identificando como que tuvo la reacción del anticuerpo, pero eso no significa que todavía tiene el virus dentro de sí. Correcto, sí. Eso es algo bien específico de las pruebas serológicas y de las pruebas de anticuerpos. La respuesta inmunológica dura un tiempo y no se correlaciona directamente con el uno tener un virus o no. Tú puedes todavía tener una respuesta inmunológica y ya tu cuerpo batalló el virus y ya no tienes una carga viral, ya no estás cargando con ese virus en tu cuerpo. Entonces, lo que estas pruebas, las pruebas serológicas, en realidad, el propósito para lo que se diseñaron es para saber quién estuvo expuesto en el pasado. Son quizás una herramienta para poder tener un mejor conteo epidemiológico de, en una población general, quién pudo haber estado expuesto a un virus en algún momento en el pasado. Ok, perdóname que me interrumpa, pero... La cosa para detección no funciona. Doctora, me gustaría entonces plantear lo siguiente, porque se hizo un estudio en varias prisiones y se ha entendido que 96% en un momento dado de las personas que estaban confinadas dieron positivo a la prueba rápida, pero no a la serológica. Digo, perdón, no a la molecular, no a la PCR. Ok, le pregunto esto porque a mí me parece interesante. Es posible que aquí, aquí ya vemos unas seis personas. Es posible que de nosotros seis a cinco nos haya dado, no nunca nos hayamos enterado. Es posible que haya, que esto sea, que este virus sea mucho más propagado de lo que pensábamos y que sea mucho menos fuerte en cuanto a la mayor parte de la población, solamente que a un grupo bien pequeño sí le da bien duro, tipo influenza. Sí, definitivamente eso es lo que estamos encontrando con el SARS-CoV-2, con este virus que causa el COVID-19. Que hay muchos casos donde la sintomología es bien leve o inclusive las personas ni siquiera se enteraron que tenían COVID-19 y que más tarde arrojan positivo a tener los anticuerpos. O sea, que la tasa de mortalidad probablemente es mucho más bajita de la que el mundo ha pensado, como nos dice Farid Sekhar recientemente en sus publicaciones, que es posible que la tasa sea más parecida a la influenza. Sigue siendo más agresivo con la influenza, más fuerte con la influenza, pero que pudiera ser unas tasas mucho más bajas de mortalidad de lo que nosotros mismos pensamos, porque simplemente hay demasiada gente infectada que nunca supo que estuvo infectada. Sí, es posible. Eso es lo que se está encontrando. La tasa de mortalidad sí es más alta que la influenza y es una enfermedad muy peligrosa precisamente por eso, porque tú puedes ser un portador del virus sin realmente saberlo. Y una de las cosas que yo quería mencionar, Jay, que me parece que es bien importante saber de las serológicas y el riesgo de utilizarlas para diagnóstico, es volviendo a ese tema de los falsos negativos. Precisamente si estas pruebas se están utilizando, por ejemplo, en un centro de ancianos para ver quién tiene el virus y quién no, con una tasa de falsos negativos de 20%, tú vas a tener de 10 casos, dos posiblemente no los vas a detectar. Y esos son precisamente los casos que podrían estar esparciendo el virus en el centro de envejecientes y crear un brote y un desastre. Sí, en un caso como ese, dos falsos negativos pudieran ser verdaderamente catastróficos. Pero, profesora, gracias. Me parece bien interesante también lo que ha estado pasando y que se publicó recientemente por médicos de New York, New Jersey, Connecticut, planteando de la cantidad de derrames cerebrales por coágulos. O sea, que estamos hablando de personas que han tenido y hay investigaciones que están subiendo continuamente la reacción del cuerpo a este virus. Así que todavía estamos estudiando mucho. ¿Hay alguna vacuna que viene de camino? ¿Hay algo que es importante que deberíamos saber ahora antes de terminar? Es importante saber que esto va para largo. La vacuna va a tomar mucho tiempo. Ya hay estudios que tienen vacunas que se están probando en seres humanos, pero la naturaleza de cómo se valida estas pruebas, cómo se asegura de que sean seguras para los seres humanos, cómo se producen en escala masiva, esto va a tomar al menos 12 meses o más. Así es que es bien importante que en Puerto Rico tengamos la capacidad para poder detectar los casos a medida que vayan surgiendo, poder detectar los brotes y poder frenarlos en seco para que no tengamos más mortalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Lo que ya está diciendo gente importante, en New York se plantea que los latinos de Nueva York, obviamente, mayormente dominicanos y puertorriqueños, que somos los más que hay allí, se plantea que un 30 por ciento pudieran haber tenido exposición al virus. Eso es lo que ya estaba planteando básicamente. Esta cantidad de pruebas debe hacerse como para si ya la tuviste, no para diagnosticar que la tienes. Y eso es bien importante, comprender la diferencia. Gracias, doctora, por sacar de su tiempo para estar con nosotros. Giovanna Guerrero Medina. Regresamos. Giovanna PR.com y dime tu opinión. ¿Debe abrirse la economía ya en cuestión de una semana? Poco a poco, sí o no. ¿Qué tú lo ves? ¿Cómo tú lo ves? Ve a telemundoPR.com mañana en Día a Día a las 3 y 25. Vamos a ver el resultado. Muchas gracias. Próximamente, Telenoticias.